muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de los gsok en español gs vale apúntate al canal suscríbete ya no seas así de araña y comparte en las redes sociales el canal comparte para que crezca y llegue a más estas informaciones bueno espero que tenga alguna semana nos espera un fin de semana de agua y una semana también de agua de aquí en españa abril aguas mil y hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo así que el cambio climático yo no lo veo yo lo que veo es lo de siempre bueno vamos con un vídeo de cristales como anunciaban comunidad y lo que vamos a tratar es un poco ese tema porque me parece un tema interesante nos vamos a centrar solamente en los cristales que afectan a los gsok exclusivamente porque los otros cristales no nos merecen mucho la pena y vamos a empezar con jose pérez que aquí nos comenta hace una semana el siguiente texto dice así jose pérez al igual que no biológico que un g tenga agujas tampoco biológico que tenga un cristal de zafiro se supone que el reloj está hecho para soportar golpes un zafiro aguanta los arañazos pero si lo tiras vamos quiere decir desde 45 metros a ver qué pasa sí que es verdad que para la gran mayoría un cristal de zafiro podría ser perfectamente apto y nos vendría mejor para el día a día en cuanto a legitimidad y seguridad sobre perdón con las rayaduras pero los que usamos estos relojes para hacer deporte o trabajos duros en mineral siempre viene mejor aunque tengamos que ponerle las protecciones muy buen canal y creo que con un dicho tal nada bueno vamos a ver pues si efectivamente tiene casi razón o sea o tiene buena parte de razón jose pérez diciendo esto hoy os traigo este cristal y concretamente de un casio vintage vamos a decir así vintage antiguo de hace ya unos años que está por aquí el pobre que tiene algunos arañazos y vamos a hacer lo siguiente concretamente ese cristal pertenece a vamos a mirarlo aquí que lo tengo por aquí ya buscado mirar concretamente al este modelo de aquí al 8.000 300 este modelo de aquí y lo que vamos a hacer en este modelo es medirlo concretamente vamos a ver que este cristal mineral veréis que tiene un grueso interesante fijaros no sé si la cámara es capaz de ayudarme vamos a intentar centrarlo la imagen vamos a hacer un zoom ahí veréis que es muy muy ancho si lo ponemos en vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí veréis que tiene unos dos milímetros con uno unos dos milímetros con dos de cristal mineral un cristal mineral lo que es es la unión de varios de dos minerales creo recordar vale entonces lo que hace es que el producto es verdaderamente fácil de crear y dentro de la clasificación a la escala de mons pues está en un 5 o en un 6 aproximadamente yo en este caso no sé si casi lo ha conseguido un compuesto mejor y sería un poquito más vale esto sería arena de cuarzo o silicio no que lo que hacen es fundirlo por eso es un cristal por eso dice en mineral vale y es el más usado en todos los gestos veráis bueno al final del vídeo tengo una sorpresa porque voy a enseñar una tortura que le hice a un cristal de un dw 5600 e eso lo dejamos para el final para que vais a flipar la prueba entonces bueno pues qué ocurre con esto pues lo que ocurre es que son prácticamente dos con dos milímetros y siempre se ha hablado de que los cristales de minerales siempre son mejores que los de zafiro porque porque normalmente un cristal de zafiro de un reloj de vestir suele ser de un milímetro por tanto resiste muy bien los arañazos pero los golpes tan intensos como puede recibir este cristal no que se puede hacer para que un cristal de zafiro sea tan resistente como un cristal de este tipo a los golpes me refiero pues lógicamente tendríamos que hacer una cantidad de milímetros superior por ejemplo si nos vamos al frogman lo vuelvo a sacar en pantalla este reloj tiene este reloj tiene un cristal de zafiro y es un reloj de acción y es un reloj de buceo no que puede llevarse un golpe entre las rocas porque un cristal de zafiro bueno pues lo lleva porque es de 2,8 milímetros es decir es casi de 3 milímetros de ancho este sería de 2 con un poquito pues de 3 no casi casi un milímetro más ancho vamos a decirlo así que este modelo por tanto el grueso es muy importante bueno hubo un comentario en una entrevista de uno de los directores de seiko que me hizo un poco pensar sobre esto fijaros que el cristal harless que hace seiko es todavía mejor o más duro que este de casio todavía es mejor no andará muy lejos pero es mejor tanto a las rayaduras como a los golpes está muy bien el cristal de harless de seiko pero sin embargo cuando le preguntaron en la entrevista sobre este tema él dijo que siempre un cristal de zafiro es muchísimo mejor que un cristal mineral para un reloj deportivo porque porque hay que conseguir anchos por ejemplo de este tipo que ocurre con ese tipo de cristal pues que para conseguir ese ancho y que el cristal sea un cristal muy homogéneo y que no tenga ningún defecto que después bajo la presión puede partir hay que tirar mucho cristal creado hay que tirarlo mucho mucho o sea hay que hacer muchísimo y tirar muchísimo a la basura por lo tanto sale muy muy caro vale muy muy caro por eso normalmente los relojes que llevan zafiro suelen ser relojes que valen ya digamos a partir de 600 euros en adelante en este tipo de relojes me refiero lojes deportivos obviamente para un reloj que cueste que tenía decir 300 euros y que lleve zafiro pues era un zafiro muy delgado de un milímetro por ejemplo entonces un milímetro no sirve cuando aquí estamos viendo como insisto un 2 con 2 casi y este sería un 2 con 8 en zafiro bueno pues yo creo que ahí están las diferencias según este señor siempre un cristal de zafiro es mejor mientras tenga el ancho adecuado para un reloj deportivo si no este cristal este tipo de cristal es mejor la ventaja que tiene estos cristales de casio que son brutales porque hacen una resistencia increíble con un costo bajo si a este cristal le ponemos un protector como hemos puesto vale en diferentes relojes lo hemos visto aquí en el canal ese protector de plástico esa película como hemos visto aquí pues tenemos cristal para siempre aquí se aprecia la película perfectamente que lo hemos puesto en este vale los pongo ejemplo que si hay alguien que no los conozca o algún despistado bueno pues es como en el móvil cuando le ponemos ese esa protección pues con eso ya evitamos las rayaduras directas en el cristal y punto pero bueno que quede claro que esta es una opción económica es una opción de calidad pero que en el caso del forman por ejemplo pues lleva un cristal que elaborarlo es muy caro y por eso no suele utilizarse en relojes deportivos no porque el zafiro no valga vale lo que pasa que en términos normales si verla con cristal de zafiro de los mismos milímetros que éste pues es un cristal mucho más flojo tenemos que aumentarlo vale bueno ahora vamos al final del vídeo en el final del vídeo veréis un vídeo que hice hace un montón de años donde hice una prueba súper friki a un cristal cuando estaba planeando crear un un canal de relojes pero bueno no me lo mandaba muy en serio simplemente hacía vídeos de prueba y tal y para explicar esto y para que veáis la dureza de un cristal de un dw 5600 creo que merece la pena por lo tanto yo creo que me gustan mucho los cristales de minerales de casio creo que son una pasada y que con una simple protección bueno pues tenemos como hemos dicho pues tenemos un cristal para toda la vida vale bueno pues adelante con el vídeo no os asustéis y veréis este poquito este ratito bueno lo que resisten que es increíble un abrazo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.